Soy de mala piel Gotas que recorren la sien Ven, amanecer Grados en la sangre otra vez Pero el mundo siempre gira con mi cuerpo puesta arriba Miras como los fantasmas que me fluyen cada día Con la noche me levanto y me enviago poesía Es el sol en la mañana que me pone en tritoria Gracias por ver el video Voy sin entender Giro sin mi paso al revés Ahora todo va bien No tengo recuerdo de ayer Pero el mundo siempre gira con mi cuerpo puesta arriba Miras como los fantasmas que me fluyen cada día Con la noche me levanto y me enviago poesía Es el sol en la mañana que me pone en sintonía No tengo recuerdo de ayer